La Policía Nacional en Norte de Santander desarticuló el grupo delincuencial autodenominado Los Zorros a través de la diligencia de cinco allanamientos en el municipio de Ocaña. Esta desarticulación se obtuvo con ocasión a labores de nuestra Policía Judicial, obteniendo como resultado tres capturas, dos de ellas por orden judicial y una de ellas en flagrancia con la incautación de 550 gramos de marihuana. La Policía Judicial